Una de Cal, la de la mejora de los datos de cotizantes a la Seguridad Social en España, y una de Arena, la subida en este caso de los tipos de interés que puede que se dé en el mercado europeo. Según lo que ha venido avanzando el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, puede que se dé una subida, un alza de los tipos de interés en julio coincidiendo con el final de las compras netas de deuda. Vamos a ver cómo afecta este anuncio a los mercados de deuda, vamos a ver si van al alza y también vamos a ver si Luis de Guindos tiene razón. Si tiene razón será una noticia excelente para las entidades financieras, por esto en este caso de las subidas de los tipos de interés y una noticia menos agradable para los consumidores que probablemente verán cómo tienen que pagar más por los préstamos, cómo esa cuota mensual sube un poquito y les coloca en una situación pues un poquito más complicada, valga la redundancia, en los tiempos que vivimos con una inflación al alza. Las previsiones, pues que van a subir los tipos. ¿Cuándo? Se supone que la primera subida en el mes de julio, según lo que ha dicho Luis de Guindos, y en los mercados ya descuentan hasta que pueda haber dos subidas más, con lo cual serían tres. En este caso ya sí que sería una situación bastante más preocupante para los consumidores que pueden ver cómo los bancos, si suben los tipos en esas tres ocasiones, le pegan unos cuantos hachazos y ven cómo aumenta la cuota que tienen que pagar los consumidores que tengan un préstamo. Por ahora lo que hay que esperar es la evolución de cuál pueda ser la decisión del Banco Central Europeo. Vamos a ver, aunque julio está todavía un poquito lejos, si esa subida se da en el mes de julio, como hizo en plan vidente Luis de Guindos, pues avanzando esa o previendo esa subida de tipos el próximo mes de julio.